Ante la notoria mayoría de mujeres y niños que forman parte de la caravana migrante, integrantes de este grupo pidieron el apoyo con víveres y agua a las autoridades estatales y municipales de Chiapas y organizaciones de derechos humanos. Amontonados por familias, la caravana de centroamericanos que ingresó la noche de ayer a Tapachula descansan, platican y ríen sobre viejas cobijas sucias, cajas de cartón o sobre el piso, mientras se determina cuál es el día y el lugar elegido para continuar su viaje rumbo a Estados Unidos. Sin la presencia de autoridades, los migrantes afirman que esta caravana es diferente a las anteriores, pues están procurando mantener limpia la zona para evitar molestias a la población local y el brote de infecciones. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Raúl Monroy, enviados Notimex.